Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en la presentación de un nuevo libro de Raúl Chao. Raúl Chao nos tiene acostumbrados a muy buenos libros. Ya tiene una colección de libros sobre historia de Cuba que yo creo que son fundamentales para el conocimiento de esa historia nuestra. Hoy vamos a, primero quiero darle las gracias a NACAE, a Herencia Cultural Cubana y al Instituto de Estudios Cubano y Cubanoamericanos por permitirnos tener el acto aquí y haber sido padrinos de este acto. Pero hoy vamos a empezar directamente con el autor como son sus deseos. Así que con ustedes, Raúl Chao. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Y gracias por supuesto al Instituto, a NACAE, a Herencia Cultural Cubana y a la Universal, se oye bien ahí, y a la Universal por auspiciar este acto y por publicar el libro. Hay muchos libros de historia de Cuba. Yo tengo un gran amigo que trabaja en la Biblioteca del Congreso y le pregunté hace tiempo cuántos libros hay de historia de Cuba, ya sea que están en el Congreso o no. Y él me respondió con los siguientes datos. Y aquí están incluidos libros, ensayos, capítulos, entrevistas, biografías, etc. Entre los siglos XVII y XVIII, hay 1.200 artículos, libros, ensayos, discursos temáticos, etc. En el siglo XIX, hay 23.000 tratados, libros, artículos, ensayos, etc. Desde finales del siglo XIX hasta 1916, o sea, con la efervescencia del arrancar de la República, hay 8.200 estudios, ensayos, libros, entrevistas, etc. Y sorprendentemente, de 1916 a la fecha, hay 47.500 libros, tratados, entrevistas, artículos, biografías, etc. sobre Cuba, de las cuales 5.000 más o menos han surgido en el exilio y 42.500 han surgido en Cuba. La historia de Cuba es definitivamente fascinante, sobre todo para los cubanos. Estamos acostumbrados a leer la historia de Cuba y nos encanta leer la historia de Cuba. Y la historia de Cuba ha sido merecedora del interés de muchos autores y de muchos historiadores importantes. Para darles una idea solamente, en la época de la colonia, José Antonio Saco, Antonio Bachilleri Morales, Francisco de Arango y Parreño, Fernando Figueredo Socarrás, Fernando Ortiz, Enrique José Barona, Antonio Zambrana. Por mencionar unos cuantos solamente. En la época de la República, Ramiro Guerra, Emeterio Santavenia, Raimundo Cabrera, José Manuel Pérez Cabrera, Vidal Morales Morales, Isidro Martínez, Carlos de la Torre, Juan J. Remos, Rafael Rojas, Herminio Portel Vilá, Carlos Márquez Sterling, Rafael Stenger, Luis Pérez, Levi Marrero y Elías Entrargo. De nuevo, por mencionar solamente unos cuantos. Casi todos nosotros, los que peinamos canas, los que tenemos una edad bastante madurita, estudiamos Cuba, en la historia de Cuba, posiblemente en el tercer año de bachillerato o el tercer año de la escuela de comercio. Yo me quedé defraudado con los libros de historia de Cuba que nos presentaron a nosotros en el bachillerato. Primero que nada, acababa en la formación de la República. No había nada después de 1902, si ustedes se acuerdan. Antes de la formación de la República, no había grabados, no había dibujos, no había nada que mostrar. Si acaso algunos dibujos de línea. Pero yo me acuerdo de estar en tercer año de bachillerato y pensar, qué raro que no haya fotografías de los mambices. Yo nunca había visto una fotografía de un mambí. Y después me he dado cuenta que hay cientos de fotografías de los mambices. Tanto de la guerra del 68, como de la guerra del 95, como de la guerra chiquita. De manera que en Cuba, por la razón que sea, no éramos muy buenos describiendo la historia de Cuba. Es más, yo creo, y lo voy a decir con un poco de reserva, yo creo que en Cuba estábamos también un poco sometidos, en la época republicana, estábamos un poco sometidos a lo que hoy en día se llama Political Correctness, no era de buen gusto en Cuba hablar de Menocal y de José Miguel Gómez, ni siquiera de Estrada Palma, mucho menos de Machado y de Grau y de Prío. No era muy correcto hablar de eso, nos daba complejo, no sabíamos si hablar bien o hablar mal. Aparte de eso, en Cuba, yo lo sentí, muchos de ustedes lo deben haber sentido, había un cierto influjo, que después nos dimos cuenta que era marxista, sobre el imperialismo americano. Yo creo que todos nosotros, en el fondo, de jovencitos, sentimos un poco ese sentimiento de imperialismo americano que se divulgaba mucho en el mundo de los marxistas y de los intelectuales marxistas. Bueno, al ganar la revolución en el 59, lo que ha seguido la historia de Cuba en Cuba es un desastre. Es un desastre. Si usted estudia, y yo he tenido la oportunidad de leer bastante artículos y libros escritos por cubanos en Cuba, que son de este grupo, o influenciados, o dentro totalmente del mundo marxista. Los más famosos son Manuel Moreno Fraginals, Emilio Roy de Luchensering, Raúl C. Pero Bonilla, Julio Le Riberén y Zanetti. En Cuba, para publicar cualquier cosa, un ensayo, una entrevista, un análisis, un libro, usted tiene que ser parte de una de las siguientes organizaciones. Escuela de Historia de la Universidad de La Habana, Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de Cuba, Archivo Nacional, Oficina del Historiador de la Ciudad, Academia de la Historia de Cuba, Biblioteca Nacional José Martín, Escuelas de Instrucción Revolucionaria del Partido Comunista Cubano, Comisión de Historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Comisión de Estudios Históricos del Movimiento Juvenil de Cuba. Si usted no pertenece y no puede suscribir algo perteneciendo a una de estas organizaciones, en Cuba no le publican absolutamente nada. Además de eso, hay cinco pruebas que usted tiene que pasar para publicar un libro, un ensayo o algo sobre Cuba, sobre la historia de Cuba en Cuba. Número uno, cualquiera de estas cinco, usted tiene que incluirlas, por lo menos una. Número uno, usted tiene que decir en algún lugar de su historia, de su entrevista, que Tomás Estrada Palma era anexionista. Número dos, usted tiene que decir que Cuba estaba en un periodo republicano, mediatizado, neocolonial, comprometido, vendido. Usted tiene que criticar a la república severamente, diciendo, y lo que más frecuentemente usted utiliza es decir, la república neocolonial. Si usted no hace eso, esa es una de las cinco. La tercera es que usted tiene que mencionar las palabras imperialismo americano. Si usted no menciona las palabras imperialismo americano, tiene que mencionar alguna de estas otras cuatro cosas, pero no le publican el libro, ni le sacan nada en la televisión ni en la radio. La cuarta es que usted tiene que en algún momento mencionar una frase de Martí, de Marx, de Lenin, de Lázaro Peña, de algunos de los grandes comunistas de la historia. Y la quinta es que usted tiene que vincular la revolución cubana con Martí y decir que Martí es el que lanza la idea y que la revolución cubana es el llevar a la práctica el ideario de Martí. Si usted no menciona una de estas cinco cosas en alguna forma, en Cuba no le publican nada, no sacan ningún libro, no le publica nadie el artículo. Inclusive hay mucha literatura cubana sobre la historia cubana que está saliendo en webpages de las emisoras de radio de Cuba. Radio Bayamo, Radio Santiago de Las Vegas, Radio Antonio de los Baños. A mí me molestaba mucho que en las historias de Cuba que nosotros teníamos no había figuritas. Y decidí, bueno, voy a hacer una historia de Cuba que cada página tenga una imagen. Y que debajo de la imagen esté un comentario a esa imagen. Y que así recorramos la historia de Cuba completa. Y en ese libro, que tiene esa estructura, no sé si novedosa, si alguien la va a copiar o si no vale la pena copiarla, en ese libro quiero hacer dos cosas. Número uno, eliminar un montón de mitos que hay en la historia de Cuba, tanto allá, con tanto la que nosotros vivimos hasta el año 59, como la que se está produciendo ahora en Cuba. Eliminar mitos. Y segundo, incorporar a esa historia muchos adelantos, muchos encuentros, muchas averiguaciones. En este momento hay cientos de personas, americanos, europeos, italianos, españoles, franceses, aparte de los de Cuba, que están indagando y buscando periódicos. Y los periódicos saben cartas de Martí, cartas de Maceo, documentales, un montón de cosas que no estaban en las historias de Cuba que nosotros vimos. Y por supuesto, no están en las historias de Cuba que publica el gobierno ahora. Porque no carecen de esos cinco, de alguno de esos cinco elementos. De manera que mi propósito fue hacer una historia de Cuba basada mucho en lo visual, y en comentarios a lo visual, y al mismo tiempo sacar mitos del camino y incorporar e incorporar cosas nuevas que se están subiendo debido al trabajo tremendo que se ha hecho en todas partes del mundo por juntar toda la literatura y todo el bagaje cultural de la Cuba que nosotros conocimos. Y de la Cuba que todavía existe, herida y sangrentada, pero que todavía existe. Ese ha sido el propósito del libro. Voy a empezar por hablarle de algunos de los mitos que han ocurrido en la historia y que siguen ocurriendo en las historias que se publican en Cuba. Uno es la vieja ambición de los Estados Unidos de posesionarse de Cuba. Es lógico que un continente cercano a una isla, trate de asimilar esa isla a su territorio. Eso es perfectamente lógico y la historia tiene cientos de ejemplos de esa naturaleza. De la historia de los griegos hasta la historia moderna. Esa es la razón por la cual España tiene las Baleares y las Islas Canarias. La razón por la cual Italia tiene Sardinia. Francia tiene islas. Es lógico que un continente, una república, un país, un reino en un continente, trate de asimilar las islas que lo rodean. En Cuba ocurre algo semejante. Y mi postulación es la siguiente. Si los americanos de verdad hubieran querido asimilar a Cuba, tenían más que suficientes oportunidades de hacerlo. Más que suficientes oportunidades. Compare usted, inclusive en la época de las 13 colonias, el poderío norteamericano con la isla de Cuba, con gente que está deseando libertad, deseando más comercio, deseando apertura, y que hubiera sido relativamente fácil por parte de los Estados Unidos asimilar a Cuba. Mire, Franklin es el primero que hace eso. Franklin le recomienda a Jefferson, estando las 13 colonias vivas, o sea, todavía antes de la independencia americana, le recomienda que absorba la isla de Cuba. Thomas Jefferson, inclusive, en una carta a John Calhoun, le dice que Cuba sería la adición más interesante a la república americana. John Quincy Adams, en 1823, lo de Jefferson es en 1203 y 1204. John Quincy Adams, en 1823, que era secretario de Estado de Monroe, el de la doctrina Monroe, es el que establece el simileste de la fruta madura. Cuba es una fruta madura, que tarde o temprano va a caer al lado del árbol. El árbol son los Estados Unidos, y Cuba es la isla, que tarde o temprano va a caer cerca del tronco del árbol. Y hay una caricatura famosa, yo tengo una copia, donde está el tío Sam, sentado en una silla, al lado del tronco del árbol, y está Cuba, ahí arriba, lista para caerle arriba. Por supuesto, en 1824 está la doctrina Monroe, por la cual los Estados Unidos establecen que ningún país europeo puede meterse en América. En 1848, Polk, presidente Polk, le ofrece 100 millones a España por la isla de Cuba. En 1850, Narciso López, que en definitiva es uno de los grandes mitos cubanos, porque Narciso López era un filibustero, y las invasiones de Narciso López a Cuba, no quiero entrar en controversias aquí, si alguno de ustedes es narcisista, en el buen sentido de la palabra, pero Narciso López era un filibustero, era americano, y desembarca en Cuba con un montón de americanos y ningún cubano. Y esa es la razón por la cual no triunfa. Narciso López hace eso en 1850. También como parte de un programa eventual de unir a Cuba con los Estados Unidos, Narciso López sí es anexionista. En 1853, el presidente Peirce ofrece 100 millones. Han pasado 30 años, pero parece que la inflación no se toma en cuenta, son 100 millones igual que antes. En 1959, el senador John Slider propone a la Cámara 30 millones de dólares para explorar la compra de Cuba. En 1869, Ulises Grant ofrece 120 millones a España por la isla de Cuba. En 1881, se produce la doctrina, se reitera la doctrina Monroe. Y en 1897, William McKinley ofrece 300 millones por la isla de Cuba. Eso sin contar que el famoso Estrada Palma, anexionista, como lo clasifica ahora el gobierno de Cuba, Estrada Palma se entrevista con McKinley y le dice, en una famosa entrevista, hay un grupo de cubanos que está dispuesto a sacar unos bonos, levantar dinero y que el grupo este de cubanos compre la isla de Cuba a España. Por supuesto, España no quiere vender la isla de Cuba porque la isla de Cuba en ese momento, en los finales del siglo XIX y principios, casi llegando a los primeros años del siglo XX, Cuba es una gran posesión, es una potencia a su carrera, es un lugar céntrico. Y además, Cuba, a través de su historia, se ha desarrollado muchísimo más que prácticamente ningún país de la América Latina. Cuando Cuba, cuando Colón desembarca en Cuba, uno de los grandes mitos es que dijo, esta es la tierra más hermosa que hombres humanos han visto. Bueno, háblele a cualquier dominicano para que usted vea que eso mismo lo dijo al desembarcar en República Dominicana. Y háblele a cualquier boricua para que sepa que eso mismo también lo dijo cuando llegó a Puerto Rico. De manera que es uno de los grandes mitos de la historia de Cuba. Pero bueno, cuando los españoles se enfrentan a la necesidad de defender a Cuba, es cuando Cuba se convierte no en un lugar donde se puede sacar oro y plata, sino en un lugar donde hay un lugar céntrico, eminentemente céntrico, que es el lugar ideal para que allí se reúna la flota. Y vienen barcos desde Cartagena y desde Veracruz. Vienen barcos cargados de oro y en La Habana se reúnen todos juntos para ir en marcha para evitar a los piratas. ¿Qué hacen los habaneros cuando ven que aquello se está convirtiendo en el centro de reunión de la flota? comienzan a hacer hoteles, comienzan a hacer restaurantes, comienzan a hacer de todo, inclusive prostíbulos, lamentablemente, pero se convierte en un lugar importantísimo, más importante que ninguna ciudad de los Estados Unidos y más importante que Ciudad México y más importante que Caracas y que Bogotá y que Quito. Es la ciudad más importante de las Américas. Eso da como consecuencia tarde o temprano que ahí se establece, por ejemplo, cosas como el teatro tacón. El teatro tacón es una cosa fabulosa que pasa en Cuba. Primero que nada refleja la necesidad de hacer un gran teatro para la gran afición cultural cubana de oír teatro y de oír música y ópera. Es el teatro más grande del mundo en ese momento. No hay nada en los Estados Unidos que se parezca al teatro tacón. Tres mil y pico butacas. Un sistema de telefonía que lo descubre un italiano que comienza a trabajar en los alambres para comunicaciones en el teatro tacón. Carlos Manuel de Césped y su esposa en París consiguen que Chopin vaya a Cuba a inaugurar el teatro tacón. Y Chopin dice yo voy a Cuba pero tiene que ser que compren un piano francés que es el que me gusta a mí que se llama Pleiel. Y los cubanos compran el piano Pleiel que valía aquella época una fortuna lo llevan a Cuba para la inauguración del teatro tacón y es el mayor de todo el mundo y es parte de esa cultura que se forma en La Habana como la gran capital debido a ser un punto central en toda la América para reunión de barcos etcétera. Cuando los españoles llegan al 1800 viene entonces una época malísima en la historia de España que en Cuba se sufre también. Está Napoleón hay una guerra constante de ingleses contra franceses de alemanes contra españoles de italianos contra españoles la Europa está totalmente descontrolada y Napoleón invade España con la excusa de que quería entrar en Portugal porque Portugal era aliada de Inglaterra. El caso es que los españoles pierden el control de España y ahí ustedes se acuerdan que ponen a Pepe Botella el hermano de Napoleón como el rey de España. Ahí se desbarata la relación de Cuba con España y comienzan los españoles a tolerar tener en Cuba un pedazo de tierra que explotar por el azúcar por el lugar geográfico importante por muchas otras cosas en Cuba se eligen varios docenas de delegados a las cortes españolas algunos no toman poder otros no les hacen caso otras no lo dejan sentarse y otros los cogen presos y ahí va Varela y va un montón de gente representando a Cuba en las cortes españolas es un desastre la relación de Cuba con España España pierde España que había sido el país más pobre de Europa y que se convirtió de repente con el descubrimiento de América en el país más rico de Europa se vuelve a convertir en un desastre y un país de segunda categoría cambian suben y bajan los capitanes generales Cuba se convierte desde el punto de vista político en un salón de entrenamiento de los futuros líderes de España por ahí pasa Serrano por ahí pasa Arsenio Martínez Campos y pasa un montón de capitanes generales y gobernadores de Cuba que en definitiva ahí se entrenan para después ser presidentes del consejo de ministros en Madrid y presidentes de España etcétera viene la época en que sube la constitución en España y baja la constitución en España sube en el 1812 la famosa pepa la pepa porque se autoriza el día de se aprueba el día de San José le dicen la pepa y de ahí viene la frase que viva la pepa porque es lo que decían los españoles en Cuba para aplaudir la constitución en Cuba se establece la constitución se quita la constitución es un desastre y en medio de ese desastre comienzan los cubanos a darse cuenta que aparte de todas las cosas semejantes que tenían con los españoles eran distintos de los españoles y que España no estaba pensando en el bienestar de Cuba sino en su propio bienestar y ahí viene toda una serie de guerras de independencia muy flojas a principios del siglo XIX a principios del siglo XIX 1800 la guerra de Aponte las compilaciones de la escalera ahí entra Narciso López un montón de cosas hasta que llega la guerra del 68 y en la guerra del 68 es que Cuba por primera vez hace un esfuerzo muy serio para liberarse uno de los mitos de Cuba es que esa guerra fracasa porque los cubanos no querían pelear y en realidad esa guerra fracasa por dos razones fracasa porque los cubanos todavía no se sienten cubanos se sienten camagüellanos o tuneros o guineros o santiagueros o villareños pero no se sienten cubanos y entonces se niegan si son de Holguín se niegan a ir a las villas a pelear quieren pelear en las tunas o en Holguín si son santiagueros no quieren para nada saber de Camagüey ok y vienen una serie de regionalismos que matan a la guerra del 68 aparte aparte de las de las serias rencillas entre cubanos todos ustedes posiblemente se acuerden al estudiar la historia de Cuba que Maceo reta a Gramonte a un duelo ok y son los amigos los que evitan que se produzca ese duelo y Maceo y a Gramonte jamás se vuelven a ser amigos siguen tratándose uno al otro en medio de una frialdad tremenda cuando muere Gramonte Maceo no le hace ni caso a la muerte de Gramonte etcétera cosa que le pasó a Maceo también con Martí Maceo y Martí jamás se llevaron bien y es enorme el peso en la historia de Cuba de la enemistad las rencillas y la falta de amistad y de compenetración entre Maceo y Martí para ser muy breve en esto Martí trata muchas veces de reconciliarse con Maceo no así Maceo Maceo no le importa para nada el reconciliarse con José Martí Martí también tiene sus problemas con Máximo Gómez pero al final se reconcilian y vuelven a ser unidos de manera que la historia de Cuba está llena de mitos yo voy a mencionar rápidamente una serie de mitos muy brevemente el primero es España culpable del inhumano trato de esclavos en Cuba bueno el héroe en Cuba al principio del siglo XVI al principio del siglo XVI es el padre Bartolomé de las Casas ¿quién es el que convence a la corona de traer negros a Cuba porque los indios no sirven para hacer el trabajo que hace falta? Bartolomé de las Casas que antes de ser sacerdote su padre que había estado en el segundo viaje de Colón a Cuba le llevó un indio le llevó un taíno y lo tenía como ayudante como esclavo como amanuense de manera que Bartolomé de las Casas es otro de los mitos de Cuba hay que leer algunas de las cartas y los escritos de Bartolomé de las Casas para darse cuenta que sí salvó a los indios a los nativos de Cuba a los taínos principalmente pero fue uno de los que propició que en Cuba entraran esclavos ¿cuántos esclavos usted cree que entraran en Cuba hasta que se terminó la esclavitud en 1886? entre 40 y 50 millones de esclavos un número venían desde la una cosa clara que es otro de los mitos los ingleses y después los españoles y los portugueses y los holandeses iban a África y se robaban a los negros no en África era común y corriente la esclavitud había esclavitud si usted tenía deudas si usted era un criminal si usted se portaba mal si usted políticamente estaba en contra del cacique usted era un esclavo lo podían hacer esclavo de manera que la esclavitud era algo normal en África y los europeos ingleses portugueses españoles no se metían en el continente africano para adentro aquello era igual que ahora no se puede meter la gente en los barrios en algunos barrios en París y en Bélgica allí no había quien entrara en el continente africano los jefes africanos los traían a la costa los llevaban casi todos a Cuba y en Cuba naturalmente la gente de Cuba los escogía y dice alguna gente que esa es la razón por la cual los negros de Cuba son tan lindos en serio son mucho más lindos que los americanos ¿por qué? porque eran escogidos son los descendientes de negros que fueron escogidos no, no no me dejes echa a la mujer esa para allá traeme aquella para acá y este negrito fuerte trae ese que venga para acá también y así fue como se crió la raza negra en Cuba que de verdad eran mucho más inteligentes que los traínos por supuesto y eran mucho más elegantes y más trabajadores y más fuertes que los negros de otras partes de los Estados Unidos como son Brasil digo de otras partes del continente como eran Brasil y los Estados Unidos otro mito es Estrada Palma como anexionista ¿ok? y ya vimos que Estrada Palma como anexionista fue una de las de las cosas que usted podía aducir en sus artículos si quería que se lo publicara a la revolución entrevistada Máximo Gómez es el que le propone Estrada Palma y prácticamente le suplica postularse para presidente de la república Estrada Palma había peleado en la primera guerra en la guerra de 68 lo habían cogido preso lo deportaron a España cuando viene el pacto de Sanjón se va a los Estados Unidos y funda una de las escuelas más maravillosas que había bilingües en los Estados Unidos en la zona de Nueva York que es el Central Valley School allá va Máximo Gómez a suplicarle a Estrada Palma que era un hombre que tenía gran prestigio y gran honestidad para que sea el primer presidente de Cuba en los escritos que salen de Cuba en este momento Bartolomé Máximo Gómez se opone a Tomás Estrada Palma y habla mal de Tomás Estrada Palma y dice que él es el verdadero patriota y Estrada Palma es un vendido a los Estados Unidos falso por completo hay cartas y Olga y yo tenemos una carta de esa original de Bartolomé Máximo Gómez dirigidas a Estrada Palma diciéndole yo me retiro de esta contienda porque Cuba se merece tener un presidente unánime le retiro de esta contienda para que tú seas el próximo candidato y el primer candidato a presidente de Cuba Estrada Palma posiblemente para vergüenza de los cubanos Estrada Palma fue posiblemente el único presidente honesto que tuvo Cuba no el primero el único Estrada Palma murió teniendo exactamente los activos en su capital que tenía hacía 20 años lo único nuevo fue una finquita que se compró pero todo lo demás eran cosas que había heredado de su padre y Estrada Palma muere en 1906 después de haber abandonado la presidencia de Cuba y si estamos hablando de intervenencias americanas como por ejemplo es la la enmienda Platt Estrada Palma en 1906 le pide a los americanos que intervengan en Cuba de manera que si la enmienda Platt permitía a los Estados Unidos entrar en Cuba Estrada Palma es uno de los primeros que ante el revolún como dicen los puertorriqueños que se arma en Cuba cuando Estrada Palma se postula por segunda vez Estrada Palma es uno de los que le pide al ejército americano que intervenga en Cuba después José Miguel Gómez también le pide al gobierno americano que intervenga en Cuba inclusive en la etapa de Machado muchos grupos cubanos en el exterior le piden al gobierno americano que intervenga en Cuba para parar aquella matanza que estaba ocurriendo cuando la caída de Machado de manera que el hecho de que había un imperialismo de que los Estados Unidos querían procesionarse de Cuba y que después dominaban por completo a Cuba tiene cierta razón pero también es una exageración extraordinaria porque en Cuba una de las periodos más fructíferos y más positivos en la historia de Cuba es el periodo entre mil novecientos mil ochocientos noventa y ocho y mil novecientos dos el periodo de la primera ocupación americana les voy a leer lo que hizo lo que hicieron Wood y después Brooke en la primera y la segunda ocupación americana en Cuba los españoles dejaron a Cuba en ruinas se llevaron todo lo que se pudieron se llevaron inclusive los restos de Cristóbal Colón se lo llevaron todo todos los archivos todas las cosas que valían todo el oro de las iglesias se lo llevaron absolutamente todo cuando llegaron los americanos en mil novecientos en mil ochocientos noventa y ocho esto es lo que hicieron los americanos sanidad pavimentación de las calles dragados de los puertes escuelas cientos de escuelas por primera vez coleccionar estadísticas sobre lo que estaba pasando en Cuba casas de socorro arreglaron el asunto de inmigración establecieron un sistema de inmigración vacunación antivarólica obligatoria en Cuba primera vez que se usaba en Cuba la veterinaria profesional reglamentación de la medicina y la cirugía dental agencias funerarias fueron creadas por primera vez industrias peligrosas como fabricación de explosivos acueductos por todos lados recogida de basura limpieza de calles regulación de los hospitales abriendo asilos estableciendo nuevas prisiones guerra al paludismo establecieron sistemas de cuarentena para la gente que estaba enferma sistemas de vacunación beneficencia que ya se había agotado en Cuba la beneficencia de los niños huérfanos escuelas correccionales inspección sanitaria de las casas recogida de animales muertos inoculaciones tratamiento de la fiebre tifoidea fiebre de borras fiebre puerperal paludismo escarlatina lepra cólera todo eso lo consiguió Cuba gracias a la intervención americana desde 1898 hasta 1902 y de 1906 a 1909 de manera que y hay cartas hay cartas que certifican que el interés de McKinley primero y después de Roosevelt era que tanto Wood como Brook calificaran indoctrinaran a los cubanos que tenían inteligencia que tenían profesión para que hicieran todas estas cosas y poder salirlo más rápidamente de Cuba de manera que todo el mito este de todo el mito este del imperialismo americano es una creación definitivamente desde hace mucho tiempo desde principios de siglo porque nosotros muchos de nosotros lo vivimos en nuestras escuelas era estaba de moda criticar a los americanos estaba de moda decir que esto es un imperialismo que nos está acabando con nosotros los americanos lo único que querían era paz en Cuba para hacer negocios que eso es lo que es el capitalismo los cubanos nos portamos muy mal en las guerras de independencia traigo al conocimiento de ustedes que a Céspedes primer presidente de la república en armas lo deponen en Bihahual el 28 de octubre de 1873 que después Vicente García general Vicente García que los españoles lo envenenan cuando se va a refugiar a Venezuela se levanta en armas en la sedición de Lagunas de Barona negándose a obedecer lo que decía el gobierno de Cuba en armas imagínense las cartas que motivan a Martí para ir a Cuba y que son resultado de esta extraordinaria pelea entre cubanos que dio por resultado que perdiéramos las dos guerras una la perdimos abiertamente cuando se forma un comité de centro que negocia el pacto de San Juan y se acabó y la gente tiene que irse para su casa y la segunda crea un impas enorme en que los cubanos están en el campo y los españoles están en las ciudades y nadie se puede mover y aquello es un impas en el cual se provoca la intervención americana pero fíjense la diferencia y las rivalidades que nos recuerdan hasta cierto sentido los tiempos modernos entre mambices entre gente que estaba en las guerras en Cuba esta es la carta que algunos de ustedes deben de conocerla de Enrique Collazo a José Martín enero 6 del 92 le dice Collazo a Martí Martí cuando empieza la guerra del 68 Martí tiene 16 años el padre de Martí es un cero a la izquierda el que mantiene la casa es doña Leonor porque el padre de Martí pierde trabajo constantemente no sabe hacer prácticamente nada es un oficial del ejército español de un orden muy bajo y constantemente está perdiendo trabajo cansándose de trabajo renunciando a trabajo el que lleva la casa a los 16 años prácticamente es Martí y lo mandan para España y debido a eso Martí no se incorporó a la guerra del 68 y Martí tiene un complejo tremendo de ahí en adelante de no haber participado de la guerra del 68 y esta es la carta que le escribe en el año 92 Martí a punto de ir a inmolarse a Cuba Enrique Collazo le faltó a usted señor Martí valor para ir a la manigua pudiendo más su amor a sí propio que el amor a Cuba quien ahora se las da de apóstol son sacando con discursos fatuos el dinero de los emigrados sepa usted señor Martí que si de nuevo llegase la hora del sacrificio tal vez no podríamos estrechar la mano de usted en la manigua de Cuba seguramente porque entonces continuaría usted dando lecciones de patriotismo en la inmigración a la sombra de la bandera americana una carta fuerte entre dos compañeros que lo que quieren es la libertad de Cuba Martí por supuesto le contesta no voy a leer todo completa la contestación de Martí pero le dice no habrá que esperar a la manigua señor Collazo para darnos las manos sino que tendré vivo el placer de recibirlo en una visita inmediata en el plazo y país que le parezcan a usted más convenientes de manera que Martí le responde la carta como debía respondérsela esta carta a mí me recuerda mucho las cosas que están pasando en este momento en este país pero bueno en definitiva son parte de los de los mitos y voy a terminar solamente con el último mito que es el mito de Carlos Baliño no sé si ustedes han oído hablar del mito de Carlos Baliño Carlos Baliño es un individuo que los comunistas en Cuba reclaman que es uno de los fundadores del partido revolucionario cubano como José Martí bueno Martí nace en el 53 en el 88 muere Marx Martí en el 88 tiene 35 años está en pleno apogeo de su juventud Martí menciona a Marx en sus obras completas cuatro veces la manera que se es la extensión hasta la cual Martí era marxista las obras completas de Martí en la época en que yo estudié y las tengo todavía desde entonces eran seis tomos ahora son 22 tomos en esos 22 tomos aparece Marx cuatro veces y sin embargo este individuo Carlos Baliño dice que él fundó el partido revolucionario cubano con José Martí yo tengo porque me ha dado por coleccionar a Olga y a mí fotografías de Cuba yo tengo alrededor de seis o siete fotografías de fundadores del partido revolucionario cubano con José Martí en todas ellas aparece Martí en el medio y un grupo alrededor en ninguna de ellas aparece Carlos Baliño es más Carlos Baliño le dice a Mella Julio Antonio Mella que en realidad se llamaba McPherson pero no vamos a entrar en eso Baliño le dice a Mella Martí me ha confiado lo que estoy haciendo en la revolución para lograr la independencia no es en verdad mi revolución mi revolución es la que voy a hacer en Cuba después de la república eso cuéntame ya que se lo dice Carlos Baliño el cual no aparece por ningún lado en las fotografías de la fundación del partido revolucionario cubano sin embargo el gobierno de Cuba sigue insistiendo que la revolución del 59 es el cúmulo de la revolución que empezó Martí en el año 95 y sigue insistiendo en eso para terminar les voy a decir una frase de Juan Marinello Juan Marinello en el año 1920 no tengo la frase aquí en mano pero Juan Marinello dice Martí déjenme buscar esto porque esto es importante Juan Marinello dice Martí 1920 ya está funcionando la república una república que está funcionando muy mal dice Martí es un gran fracasado y un abogado de los poderosos por lo que es conveniente darle la espalda de una vez a todas sus doctrinas son palabras son palabras de Juan Marinello el gran cerebro del partido comunista en Cuba que junto con presumiblemente Carlos Aliño y Meya fundan el partido comunista de Cuba ese es el mito que sigue creyendo que sigue creando la historia de Cuba que se escribe en ese momento en definitiva el libro este tiene el objetivo de una forma que yo creo que es un poco amena por la cantidad de imágenes y la cantidad de comentarios a esas imágenes primero que nada traer a colación muchas cosas que se saben ahora de la historia de Cuba y que antes no se sabían y segundo eliminar todos estos mitos que ha habido en la historia de Cuba algunos creados por nosotros mismos por ejemplo el mito de Martí con las mujeres es un mito creado en parte por los españoles que tratan de hacer lucir mal a Martí en parte como por los cubanos porque para los cubanos ser un machazo es algo importante entonces si Martí era importante Martí tiene que haber sido un machazo con las mujeres yo tengo una lista me he puesto a hacer una lista tengo una lista ya como de 14 mujeres de las cuales se habla que fueron amantes de Martí empezando por la niña de Guatemala y terminando por María Mantilla la madre supuestamente de la niña que se retrata tantas veces como Martí y a la cual Martí quería como una hija de manera que todos esos mitos los he ido tratando de sacar del libro e incorporar cosas que de verdad han sido sustanciales y han tenido fuerza documental en los estudios que se hacen se siguen haciendo sobre Cuba para traer este libro de historia de Cuba para dos poblaciones fundamentales una la gente que creció en Cuba al calor de la revolución y que no han conocido de verdad la historia de Cuba y que se merecen y deben de recibir por parte de gente que ha sido seria y que estudia los documentos y que ha comprobado cosas y que ha ido a buenas fuentes una visión de lo que es la historia de Cuba y por otra parte otra población que yo creo que va a encontrar interés en este libro somos nosotros los que tuvimos tan deficiente la historia de Cuba cuando estábamos en Cuba y que nos recordamos de muchas de esas cosas pero no hemos atado los lazos de todas estas cosas que pasaron en Cuba espero que les guste el libro y paso la palabra a aplausos Martí fue un un personaje que no fue apreciado en Cuba hasta ya bastante entrada a la república no solamente fue collazo la mujer de Martí Carmen de Sayabazán lo acusaba a él de que en vez de ocuparse de la familia estaba metido a revolucionario y en más de una ocasión le pidió ven a Cuba en vez de quedarte fuera en el exilio porque ahora hay paz entre la guerra de los 10 años y la guerra de independencia otra otra cosa interesante es que la guerra de los 10 años fue horrible en la guerra de los 10 años murieron 200 mil españoles y 50 mil cubanos y fue una guerra que duró 10 años y por cansancio terminó realmente la guerra de independencia que duró 3 años porque gracias a Dios hundieron el acorazado Maine hubiera podido durar 10 años o más o sea que nosotros los cubanos le debemos mucho a los norteamericanos porque gracias a los norteamericanos la guerra terminó en 1898 1898 sabe Dios cuánto tiempo hubiera durado esa guerra antes de los cubanos lograr vencer al ejército español son tantas las cosas y los mitos que menciona con tanta razón que que bueno pero bueno yo yo la presentación mía tiene que ver con el libro en su formato así que la voy a leer como tenía planeado tengo el placer de reseñar raíces cubanas valioso libro de Raúl Chao que en 402 páginas nos narra la historia de Cuba de 1492 años en que nuestra isla fue descubierta por Cristóbal Colón hasta el 31 de diciembre de 1958 día que el general Fugenio Batista abandonó Cuba el libro consta de una introducción 10 capítulos con los siguientes títulos la isla en la prehistoria el encuentro con la civilización europea Cuba se convirtió en una colonia importante los cubanos comienzan a sentirse independientes Cuba en armas en busca de su independencia una nueva y tercera guerra de independencia una inesperada intervención pone fin a la guerra por fin nació la anhelada república de Cuba ante una ferrea dictadura tomó forma la revolución de 1933 y un último asalto a la vida constitucional puso fin a la república de Cuba esos son los 10 capítulos el libro finaliza con un epílogo un índice y 7 informativos apéndices el primero dos cartas de Víctor Hugo a las mujeres cubanas en 1870 durante la guerra de independencia de 1868 el segundo presidentes y mandatarios en Cuba el tercero el manifiesto del 10 de octubre de 1868 el cuarto la política de reconcentración de Weyler el quinto la cronología política y personal de Martí el sexto la cronología de la guerra de 1868 1878 y el séptimo la cronología de la guerra de 1895 a 1898 es original en el libro que cada página lleva un título o sea si usted al principio de la página va a saber perfectamente el tema que se va a tocar el libro también tiene muchos grabados que para mí es una cosa maravillosa de la investigación que ha hecho nuestro querido Raúl cómo él ha logrado recolectar todo eso grabado un día no tiene que hacer la historia porque es una cosa increíble este libro tiene yo diría más de mil grabados o cerca de eso pero es una cosa increíble porque son 402 páginas condensar la historia de nuestra Cuba en 402 páginas no es una tarea fácil yo felicito a Raúl Chao por su acertada selección de los temas que toca en este libro los eventos históricos que aparecen en él son narrados con una prosa simple clara y amena me interesaron mucho las dos cartas que Víctor Hugo les escribió a las mujeres cubanas en 1870 yo no sabía que existían Raíces cubanas Raíces cubanas es una excelente contribución a la historia de Cuba es particularmente importante porque desde el adviento de la revolución comunista el primero de enero de 1959 se han ocultado o desprestigiado los logros ocurridos en nuestra Cuba republicana a través de estos últimos años he tenido la oportunidad de reunirme con parientes y otros cubanos recién llegados de la isla y al conversar con ellos me he dado cuenta de su gran ignorancia con respecto a lo que era nuestra Cuba republicana la enorme adoctrinación que han sufrido los ha dejado con muy pocos conocimientos del pasado no saben del estándar de vida que teníamos en 1958 del estado de la educación de cómo funcionaban nuestros hospitales de la calidad de nuestros servicios de salud de la importancia de nuestros medios de comunicación de quiénes fueron nuestros presidentes quiénes eran nuestros grandes empresarios de la libertad que gozaban los cubanos a pesar de vivir bajo una dictadura autoritaria en fin que el sistema comunista imperante en Cuba en estos 57 años ha convencido al pobre cubano y tratado de hacerlo con el resto del mundo que la Cuba de 1958 era un país tercermundista que necesitaba una revolución para mejorarlo todo gracias a raíces cubanas y a los otros libros de Chao y de miles de escritores cubanos en el exilio que se ha conseguido contrarrestar en el mundo esta imagen negativa de nuestra Cuba republicana ahora nos queda esperar a que vuelva la libertad a nuestra patria para que los cubanos en la isla puedan leer sin censura estos libros y así poder comprender la gran mentira en la que han vivido hasta ahora muchas gracias bueno ahora el reverendo y doctor Marcos Antonio Ram tengo buenas noticias para ustedes por espacio de 10 días fui azotado por un catarro fenomenal lo cual quiere decir que no voy a hablar mucho además mira como me aplaudan que maravilla que maravilla además quiero decir que después de la excelente exposición que han realizado mis queridos colegas no es mucho lo que yo puedo añadir creo que hemos tenido un hermoso paseo por la historia de Cuba digo hermoso a pesar de que el libro reconoce que haya ciertos y desaciertos en nuestra historia creo que ya mi querido amigo y correligionario doctor Sayas Bazán expresó muy bien el formato de este de este libro y por supuesto todas estas informaciones datos que nos ha dado el doctor Chau ha sido enriquecedor en muchos aspectos señoras y señores amigos míos nunca termina el estudio de la historia el estudio de la historia no termina ni terminará cuando tenemos un magnífico trabajo un resumen como el realizado por el doctor Chau y cuando aprendemos de ese esfuerzo de ese trabajo que yo recomiendo sin reservas nos damos cuenta de que ahí hay pistas para otros libros es decir cada uno de los capítulos de las presentaciones de este libro nos invitan a seguir profundizando en esa materia claro me refiero a los que nos dedicamos a los estudios históricos no todo el mundo está llamado a ser historiador investigador histórico o maestro de escuela pero no hay duda que hay una riqueza en nuestra historia de datos de personajes que requieren una continua investigación el libro que nosotros tenemos es un texto que hacía falta porque constantemente nos estaban diciendo a los que tenemos fama de historiadores ¿y cómo puedo conseguir una historia de Cuba? hubo una época que yo me he escrito que me refiero con disponibilidad porque se han escrito como dice Raúl infinidad de libros pero no quiere decir que estén disponibles ni se pueden adquirir así tan fácilmente y muchos de ellos son libros especializados en una materia en particular es decir que no son una historia general de Cuba pero la gente quiere conocer historia de Cuba y nos pregunta ¿cómo puedo adquirir yo un libro que contenga lo fundamental lo necesario de la historia de Cuba? en una época yo les recomendaba siempre libros de salvar tengo que recomendar los libros de salvar no me queda más remedio pero ¿te acuerdas aquel que tú sacaste de Calixto Mazó? es un libro grande todavía hay claro pero eso es para los que quieran leer eso es para los que quieran leer mucho pero el libro que ahora tenemos es el libro que nos hacía falta para nuestros hijos y para tantas personas que como tú señalas Raúl no tienen un conocimiento de ciertos aspectos de nuestra historia que pueden haber sido maltratados o mal presentados o distorsionados siempre va a haber eso todo el mundo inclina las cosas hacia donde le conviene eso yo lo voy a reconocer pero en Cuba se ha hecho de una manera tremenda se ha hecho de una manera tremenda no se puede decir que uno en los libros que uno escribe están libres de todos los prejuicios que están libres de todas de nuestras inclinaciones no es posible no es posible no somos perfectos y todos tenemos nuestra manera de ver las cosas lo que pasa es que hay visiones más aproximadas y más honradas yo creo que ese es el caso del trabajo que nos ha traído hoy nuestro gran amigo el doctor Chavo pero sabemos que no una historia que sea perfecta no es así miren yo por espacio de más de 40 años me dediqué entre otras cosas a la enseñanza de la historia de la iglesia todavía no me he encontrado una sola que yo pueda decir que es objetiva una sola que sea objetiva ahí todo el mundo trata de probar lo que quiere probar y para probar lo que quiere probar por supuesto utiliza su propia tradición sus propias creencias lo que ha oído en su escuela o en su universidad pero cuando usted empieza a estudiar eso y va comparando los datos se da cuenta de que no es así sin embargo son útiles son necesarias las necesitamos las necesitamos y lo que se refleja ahí muchas veces es la investigación pero también la inclinación en nuestra historia aún la historia escrita antes de la llamada ¿cómo se llama esto chico que hay en Cuba ahora? se me ha olvidado es que yo tengo 71 años Eddie ayúdame ah la revolución exacto antes de aún los que se escribieron antes de la revolución de figuras muy eminentes ellos tenían sus inclinaciones por ejemplo mi gran amigo Matancero también lo cual es importante de Cárdenas pero bueno Matancero Don Emilio Porter Vilá escribió la maravillosa historia de las relaciones de Cuba y los Estados Unidos en cuatro volúmenes es obra indispensable sin embargo yo que soy un pobre guajiro ahí de Colón le tuve que decir mira yo no estoy de acuerdo con buena parte de lo que tú dices ¿por qué? porque tú en aquel momento tenías una pasión ah mira como la gente de Matancer enseguida sabe en aquel momento en aquella época y entonces usted lee aquello sí esa obra ya lo repito es indispensable es fundamental tú la vendiste en una edición facsimilar yo creo que te la compré pero tú tienes que ver con eso no pero yo te la compré a ti hace como 150 años sí claro bueno esa obra es una obra que yo no tengo como reconocerla pero oígame por favor miren yo voy a decir algo aquí para que ustedes no me inviten más y así yo descanso ya porque miren que yo he hablado en este lugar yo he hablado en este lugar he presentado libros que eso no tiene nombre pero yo le voy a decir yo tú no te pongas bravo conmigo a mí me preguntaron uno ¿quién fue el mejor gobernante de Cuba? y digo bueno en obra de administración y de logro Leonardo Wood tres años de gobierno mira todo lo que dejó mira todo lo que dejó ahora si tú te apasionas que fue fulano porque por ejemplo él y yo que venimos de la gloriosa cantera del partido liberal de José Miguel Gómez vamos a decir que eso es lo más lógico esas son cosas pero en mi opinión Leonardo Wood independientemente de lo que haya dicho mi gran amigo mi admirado maestro Emilio Porter Viral que también le reconoce porque es un hombre estudioso lo dice ahí está pero el problema es que uno dice y no dice porque somos humanos y la historia en gran parte no es solo la historia de datos y la historia de documentos sino también es la historia de la condición humana condición humana que comparte el que la escribe por eso la historia es la visión de ese historiador como es en el caso de la visión de la historia de la iglesia es la visión de la iglesia que promueve esa historia sin excepción porque somos humanos y los sistemas políticos y los comunistas en eso son maestros ahí si vierten completamente su ideología y nos quieren hacer creer hasta en la armonía de las antinomias es decir son capaces de cualquier cosa aunque hay grandes historiadores comunistas que no fueron mejores historiadores por sujetarse al dogma como también hay otros que se sujetan a otros dogmas pero en este caso es una cuestión dogmática sumamente fuerte y lamentable que hasta personas como el doctor Juan Marinelo Vidaurreta en una etapa de su vida haya expresado eso siendo él un hombre que escribió maravillas sobre la obra literaria de Martín sin embargo extraen algo y lo lanzan es igual que por ejemplo los que comentan por la radio y la televisión uno es mejor que otro por supuesto no estoy diciendo eso pero muchas veces lo que se dice está basado en los titulares de los periódicos y entonces cuando usted ve la noticia está ahí se va a comentar la noticia pero hay que profundizar en la noticia si usted va a hacer un comentario sobre esa noticia las cosas no son blanco y negro todo el tiempo y entonces ¿qué sucede? que uno absorbe la cultura de los titulares de los periódicos yo no tengo nada en contra de los periódicos tanto es así que yo escribí mucho tiempo para los periódicos sobre todo en Santo Domingo República Dominicana desde aquí pero bueno y escribí localmente también y les digo a ustedes que a veces es una cultura del cintillo del periódico oye te enteraste de tal cosa porque mira que el periódico dice que Tongo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé y Bernabé le dio a Cuchilanga ya eso es la noticia pero hay que ver qué es lo que hay detrás de todo eso y lo mismo pasa en la historia pero cuando viene un libro honesto bien escrito que se puede leer que se puede compartir que contiene ciertos aportes pues hay que recomendar su lectura hay que reconocerlo y yo creo que podemos hacer eso con el trabajo Raíces Cubanas de mi insigne colega el doctor Chau el hecho de que estés casado con una matancera te hace más insignia entonces en ese amén veamos las cosas así y aprovechemos esos datos que nos van ayudando y que nos ayudan también a lo que ya hemos estudiado historia a repasar y a buscar nuevas pistas y seguir adelante en ese proceso de investigación Raíces Cubanas ya voy a terminar no se asusten no se asusten ahorita empiezo a toser y tengo que terminar ya muy bueno eso de Raíces Cubanas el título entre otras cosas por supuesto pero a veces los títulos dicen mucho del libro y me decía a mí un amigo que ya como decimos los creyentes está con el señor él me decía Tony a veces es más importante el título que el libro pero no no el libro pero raíces cubanas viene bien porque es que es estudiando la historia estudiando la historia se pueden encontrar las raíces de nuestro pueblo aunque para estudiar historia hay que también tener en cuenta otras cuestiones yo le decía al doctor Sanguinetti que una de mis limitaciones como historiador es que no soy economista porque como yo le digo siempre a mi querido amigo yo nada más que llegué a tenedor de libros pero he tenido que depender de materiales de tipo económico para entender fenómenos de la historia del país por eso no podemos hablar muy mal del conde de Albemarle que gobernó a Cuba a nombre de su majestad el rey de Inglaterra porque sí que nosotros claro está del lado de España porque nos apellidamos González, Ramos Salvat Sayabazán y todos los demás pero no hay duda que eso abrió a Cuba en un momento dado al comercio internacional Cuba estaba cerrada es igual que yo he hablado bien de los piratas y los corsarios que fueron a Bayamo porque ellos crearon la libre empresa en Cuba porque hasta ese momento todo al comercio era con España lo que decidieran allá eso era lo que había eso que se podía comprar y al precio que decían y todo lo demás entonces esa gente viene y traen productos no digo los piratas que pegaban candela a la gente yo digo los que eran estaban en el business como decía el presidente Calvino Coolidge que ahora en estos días se ha hablado mucho de Calvino Coolidge The business of America is business allí empieza un progreso tremendo con productos nuevos y una forma de ser tremenda que es la libre empresa sin la cual no hay prosperidad voy bien Sanguinetti por favor porque usted si sabe de eso no no por favor usted estoy hablando con temor y temblor pero la realidad es que hay que depender de muchas disciplinas para llegar a conclusiones mire una cosa muy bonita del libro y yo fíjense que no traigo ni no tengo notas mire las tengo aquí pero no las voy a mencionar porque ya después de escuchar tantas cosas magníficas no era necesario leer nada aquí muy bueno todo pero quiero decir que hay por ejemplo el título ese que dice no todos los machadistas fueron malos tú le diste así el título a una de las secciones del libro y era necesario porque a veces nosotros satanizamos todo un proceso y todo un gobierno usted puede decir muchas cosas de esa administración pero hubo cosas muy buenas también en esa administración y entonces es necesario ver que ya había personas que no eran malas por el hecho de haber estado con un régimen que nosotros por ejemplo rechazamos aunque a nosotros nos cuesta un poquito más de trabajo por la cuestión del liberalismo pero bueno eso lo discutimos después son cosas fundamentales señores es necesario ver los dos lados de la moneda es necesario estudiar y seguir estudiando y una invitación para el estudio de nuestra historia muy oportuna es la del libro Raíces Cubanas de nuestro querido amigo el doctor Raúl Chao Raíces buscar ahí dentro por medio de la historia ¿saben por qué? lo que me ha dado para mí para estudiar últimamente vaya para que vean que yo no estoy muy bien tengo mi vaya ahora estoy estudiando la religiosidad de los taínos y los siboneyos porque a veces nosotros nosotros hacemos tabula rasa con las cosas no, eso no empezó con los españoles señores no, no ni el pueblo cubano empezó con los españoles ahora el ADN nos ha demostrado el estudio de ADN que hay también de esa población y los nombres y las palabras y las memorias eso es parte de nosotros también por eso hay cuatro grandes descubridores según algunos Cristóbal Colón descubrió Cuba geográficamente el varón de Humboldt con su ensayo sobre Cuba nos reveló muchas cosas que no estábamos conscientes de ellas después vino Fernando Ortiz y buscó las raíces africanas de la cultura cubana que no podemos ponerla a un lado esa es una realidad tremenda aparte de que fueran bien parecidos y todo lo demás pero son parte integral de nuestra cultura y yo declaré también porque a veces uno es osado yo declaré cuarto descubridor a Levi Marrero porque esa obra Cuba Economía y Sociedad es un fenómeno pero bueno hay otros descubridores hay otros descubridores y hay otros estudiosos y entre los estudiosos serios está Raúl Eduardo Chao te felicito sigue adelante escribe otros estudios acerca de Matanza como que necesitamos no solo sobre Cuba sino que Dios los bendiga a todos la próxima vez tiene que decir algo de Zahua también Zahua es prácticamente el centro intelectual del universo así mismo bueno ahora si alguien quiere hacerle alguna pregunta pues es un buen momento algún comentario Diego parece que sería bueno que el doctor nos dijera algo sobre el próximo libro que está que está empezando a cocinar ahora bueno algo que quisiera algo que quisiera de la dedicatoria a este libro dedicado a dos generaciones de cubanos nacidos y criados bajo la sombra de la más férrea dictadura que ha sufrido la patria y que supieron sobreponerse a la opresión y escoger una tierra de libertad justicia y democracia y así es el caso y aquí tenemos dos un matrimonio a los cuales está dedicado el libro Miurka y Eduardo que viven aquí en Miami desde hace un tiempo y son originalmente de Leyland que es un lugar muy importante un lugar muy importante en el estado de la Florida hay dos libros en preparación de Eduardo digo de Raúl que es el Cuba Republicana y el álbum de Cuba el álbum de Cuba es algo precioso por la foto que él ha ido consiguiendo y que bueno el libro está hecho o sea que pronto estará publicado ¿Alguna otra pregunta? Es un comentario que me parece que sería magnífico que este libro pudiera algún día ser un libro de texto de las escuelas cubanas para que el muchacho que me luce y que está bien comprensible para la escolar buena idea ojalá me llamo Eduardo y soy miembro de una nueva generación de cubanos que como hace 40 años tuvimos que abandonar la tierra y estamos aquí en América quiero decir que el encuentro con la historia siempre fue en el lado brutal inicialmente cuando estaba en la escuela en la primaria había un librito que se llamaba La vida de mi patio y era utilizado como castigo cuando se iba a tomar en la escuela la maestra me lo daba para copiar el libro a mano y llevarlo al otro día a la clase como castigo después entonces durante toda la educación por supuesto que recibimos una visión de la historia partidista de izquierda tiránica de la cual muchas cosas éramos ignorantes no sabíamos y un día llegó mi niña de la escuela y me preguntó papá ¿qué es el muro de Berlín? ¿y por qué lo pusieron? ¿y por qué se cayó? y en ese momento mi niña estaba en la primaria segundo del sexto grado y yo tuve que encontrar la manera de decirle la verdad de por qué se había erigido el mundo de Berlín y cómo se había caído con un sistema de mentiras que se había desmoronado como algo que vivía dos países al final la historia le daba la razón y lo volvía a unir y entonces fue un momento muy difícil para mí explicarle la verdad y a la vez no ponerle en su cabeza algo que dijera después la escuela que le fuera a producir problemas y entonces siempre siempre supe que la historia que nos enseñaban no era la historia real que había otra carga de la moneda y siempre estaba interesado en saber y mi encuentro con Raúl Chao y todos sus conocimientos y la visita a su casa y las indicaciones a ver los documentos a conocer victoria han sido para mí llenar ese vacío de conocimiento llenarme más de un deseo de saber y de llegar a la verdad y conocer mejor mi país el cual como esta generación queremos honrar y ser dignos de mi país muchas gracias ¿Uba? ¿Uba? el texto cuando estudié de considerar el Cuba y quería si usted no lo conoce recomendarle algunos libros no he leído su libro así que no puedo comentar su presentación porque siempre sé que las presentaciones son nada más que parte de lo que uno escribe pero usted habló de los historiadores en Cuba y aunque tienen muchas razones lo que dice hay algunos intelectuales honestos en Cuba que están tratando de recuperar la historia entre ellos les recomiendo si no ha leído Ciro Bianchi que es un periodista que tiene una columna semanal y que está tratando de recuperar la historia de la República de la Colonia de una manera muy honesta y es muy popular en Cuba y otro es la doctora Ana Cairo que también está tratando con un esfuerzo de recuperar la historia cubana como es hay varios en Cuba un joven que se llama Juanche que está ahora en Ecuador con una década estudiando el periodismo de la década de los años 30 o sea que hay ciertos esperanzos de personas en Cuba que se ponen en su industria de la historia también quería me imagino que usted conoce la obra de Don Tomás sobre Estrada Palma de Carlos Marquez de Kelly porque ahí él no alimita ese mito sino al contrario habla de todo lo que se sumó en el periodo y por la lucha mientras Estrada Palma viajó desde que se embarcó hasta que llegó a La Habana como lo recibieron los cubanos con gran alegría y es una biografía que es muy alabado de Estrada Palma de manera que no todos los historiadores han contribuido a ese mito negativo de Estrada Palma y finalmente quería preguntarle porque hay veces que queremos combatir los mitos pero podemos crear otros y yo no he leído su libro pero usted sabe que no somos cuando nos interesa algo veamos vamos al índice y miramos los intereses y vamos a esa página entonces yo estuve veando su libro y vi la parte que usted se refiera a las elecciones de 1858 y que usted dice que las elecciones fueron ganadas por Tiveo Abuelo y a mí me parece que eso es un mito de la historia de Cuba y ya hay dos libros uno del asistente de Batista Cabernilla publicado en Miami y otro y otro publicado en Cuba por el último día de Batista y que explica cómo en la casa del ingeniero Sarazar en el constitución se hicieron las puletas nubes para aprobarse las elecciones en el nacimiento de Cuba de manera que me explico que si tiene alguna predicción de su libro que se dice la historia con respecto a esas elecciones ¿Algún otro comentario? Bueno yo voy a se oye por aquí o no yo voy a hacer un comentario que es realmente jocoso o cómico porque Raúl había mencionado los negros de Cuba que eran bonitos ¿no? y a mí hace algún tiempo un amigo me estaba diciendo tú sabes que efectivamente los negros cuando venían de África cuando los traían de África los primeros pasaban por Cuba y los que se quedaban en Cuba eran los negros que no eran altos que eran pequeños porque eran los que iban a trabajar la tierra y entonces pues no querían y entonces nos perdimos los grandes jugadores de 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 básquetbol porque eso no los querían y los mandaban para los Estados Unidos bueno pues muchísimas gracias a todos y ya saben los libros todavía están ahí cualquiera que le haga falta pues puede comprar aplausos aplausos aplausos